Cada detalle habla de México. Así se llama México en la piel. Una mujer que teje al punto de cruz y se gana la vida. Los bailes típicos de la folcloricromía. La cantina con cantinflas, Jorge Negrete y el agave. La lotería, el valero, la guitarra, la matraca y todo cayendo de una piñata. Porque en el Museo de Arte Popular el engrudo, el barro y el ingrediente principal de las posadas, la piñata, fueron protagonistas de la creatividad de colectivos, artesanos y cualquiera que quiso participar con un trocito de México en el concurso de piñatas mexicanas. Se lanza una convocatoria para que hagan piñatas, hacer piñatas con una visión diferente. ¿Qué da tu imaginación, échala a volar para poder hacer una pieza de esta naturaleza? Con la ciudad a cuestas fue la pieza ganadora. La piñata se llama Con la ciudad a cuestas porque es de lo pesado que es la ciudad para la gente indígena que tiene su mejor opción aquí en la ciudad. En el rebozo lleva impreso la historia de México y en la parte de arriba del rebozo, la carga del rebozo, como quien dice, es el México contemporáneo, el México moderno, donde vienen las representaciones de Catedral de Bellas Artes, del pantalón. Pues aproximadamente nos llevamos seis meses de trabajo en la piñata. El detalle es efectivamente de museo, como el alebrijero, el panadero, el panal de abejas, obras de arte hechas a mano y mostrando el talento de artesanos, pero también la mano precisa, de un herrero como Carlos, que es capaz de recrear con delicadeza y realismo perfecto, la abiznada, su flor y su murciélago. Mi oficio es rotulista, herrero y a la publicidad me dedico. Eso genera que nos concienticemos que por esa idea, por ese concepto, también hay que pagar. En Nesa, Estado de México, Carlos nos permite ingresar a su lugar de trabajo. Se hace cargo del mantenimiento de esta escuela. ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Ni idea! No sabíamos de esa creatividad que tenía tan escondida para hacer todas estas cosas tan bellas, ¿no? Y sobre todo que haya quedado en un tercer lugar. Orgulloso nos muestra cómo una por una creó cada espina, cada flor y el cuerpo de la abiznada. Es una flor abierta. Esta es madera. Este es un tipo de madera, tipo chapa. Y dándole las formas con lo que son el tipo de hoja. Con las hojas del maíz, haga de cuenta que agarra una hoja, la corta, ¿no? Se pone un poquito de flor, se centra uno en otra cosa. Por ejemplo, de aquí me podría hacer lo que son las espinas, meter las manos al engrudo. Y se le va dando esta parte. La espina va en esta parte de aquí. Con paciencia y con cuidado, preparar colores. Compara con su musa, que durante meses de trabajo estuvo en esta mesa, acompañándole e inspirándole. Tengo la planta para que esté, ver la forma, ver los tonos, ver los colores. Es una caja de sorpresas, se lo digo de verdad. Es una persona incansable. El domingo le hago, oiga, nos vemos el lunes. Si quiere, nos vemos al rato. ¿Cómo? Estoy aquí en la escuela. ¿Y qué está haciendo? Pues estoy haciendo tal cosa. Y la verdad, eso no se encuentra tan fácil. Pareciera que el arte de Carlos es la creación y, sobre todo, que es un verdadero emprendedor. La verdad, mire, lo que me ha llevado es que me arriesgo. Me arriesgo a hacer las cosas y si me salen, pues qué bien. Y si no me salen, pues sigo haciendo otras cosas. En este taller se abrió la imaginación y la creación, pero también se abrieron puertas nuevas. Las de un museo, emblema de la Ciudad de México. ¡Viva México! ¡Viva México!